¡Muy buenas! ¡Melusines! En el día de hoy vamos a seguir con esta fantástica serie Detroit Become Human En el episodio pasado salvamos un pez, matamos una nenita, tratamos de robarle droga a un señor Después secuestramos a su hija y dimos muchas vueltitas Cualquiera que vea este video y sea nuevo en el canal no va a entender una mierda Ah, y en los comentarios me dijeron que le podía cambiar el idioma, así que vamos a cambiarlo Español mexicano, wey ¿Por qué no pondrán español argentino? Imagínate, Detroit Become Human, re boludo, sería un éxito en venta ¿Por qué lo mataste? ¿Qué pasó antes de que tomaras el cuchillo? Oh, extraño la voz en gallego, ya me había acostumbrado ¿Cuánto estuviste en el ático? Che, como que los subtítulos están un poco para el orto Ah, claro, cambié el idioma pero no los subtítulos ¡Rayos! Bueno, después lo cambio ¡Hola! ¿Qué gran pendejada está haciendo ahora? Antes de seguir con la pendejada voy a cambiar los subtítulos Eh, analizar Está rompido Caso resuelto Nada que ver Mi nombre es Connor Cuéntame de ti ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué comunicativo? Sí, amenazarlo ¡Sin piedad, Connor! Si no cooperas, harán las cosas a las malas ¿Es lo que deseas? Eh, sí Si no dices nada, analizaré a profundidad tu memoria ¡No! ¿Qué van a hacerme? Y te lo acabo de decir, boludo ¡Redistraído era! Me van a destruir, ¿no es así? Mira, yo creo que la sinceridad es el mejor camino No me quiero morir ¡Qué dilema! ¿Por qué yo quiero matarte? Elige una estrategia Eh, voy a presionar 28 puñaladas Creo que vi meme de esto Estaba sangrando Implorándote piedad Pero tú lo apuñalaste Una y otra y otra y otra y otra vez Y otra y otra vez Y otra y otra vez Sé que tú lo mamaste Solo di que lo mamaste ¡Sólo dilo! Me torturaba todos los días Uh, está confesando Yo solo quería boludearlo Tenía miedo de que me destruyera Tenía miedo de morir Ah, está chocho, Kank Me sentí mejor Así que lo apuñalé una Y otra vez Y otra y otra vez Había sangre por todos lados Ah, eso pasa en todo mi gameplay R-A-9 Ay, ¿por qué le dice así? R-A-9 Por favor La escultura La del baño Tú la hiciste, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa? Significa que no se le dan bien Las manualidades de OrteTag La escultura era una ofrenda ¿Una ofrenda para quién? Pro Reynal ¡Otra vez! R-A-9 No es tan difícil ¿Por qué te escondiste en el ático? En lugar de escapar No sabía qué hacer Ah, podiste buscar un tutorial Consultar en Yahoo ¿Qué sé yo? Sentí Rabia Oh, eh Anda a terapia Terminé Oh, yo quería seguir molestándolo Eh, si me disculpás Voy a dar vueltitas Oh, ¿qué pasa? Huevo, boludo Ya sé que soy un dolor de cabeza Pero eso es exagerado No, no, no puedo Ah, re inútil No pienso ayudar Misión cumplida Ahora seguimos con caca Ay, tengo cinco años ¿Última parada? Sí, deben bajarse ¿Y si no me quiero bajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Perdón, es que sigo sensible por el espagueti Aún estoy de luto La, 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 la ¿Estarás bien? ¿Qué va a estar bien? Está hecha mierda El, el, el Ah, soltá la mano No quiero ser agradable Uh, hamburguesas Ah, no puedo entrar Eh, hablar Necesitamos resguardo ¿Sabe dónde podemos pasar la noche? A ver, ¿a dónde vamos? Oye, si podemos pasar la noche acá Puedo meter a Alice en el lavarropa Disneylandia sin presupuesto Cambia de ropa Uh, a lo mejor me puedo poner esto Robar ropa, sí, de una Ya está ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa Tu papá tenía razón Sos un dolor de cabeza, nena Sí Me odia A Kara le gusta jugar con fuego No puedo creer que no se despertó Soy como un ninja Eh, yo no fui Fue Alice Estoy a la moda Wow, boludo No sé qué hacer Un hotel Perdón Que acabo de ver 40 dólares Sí, las pelotas Droga store Quiero ir No me dejan entrar Qué tristeza Me dejan entrar acá Consuela a Alice ¿Qué? Oh señor, se me perdió la nena Es instantánea ¿Cómo hizo? Alice está celada Me encanta como Kara robó la ropa Y no le dio brigo a la nena Parecen perdidas ¿Y vos quién sos? Sé de alguien que puede ayudarlas ¿Qué? ¿Me vas a dar una mano? Está al otro lado de la ciudad Necesitamos algo para hoy ¿Pero qué tiene esta gente con desaparecer? Gracias por usar buses Detroit De nada La tienda sigue abierta Sí, vamos Me dejan robar ¿Puedo ayudarla? Hola, ¿cómo hago para robar? Yo lo decía en joda Pero si se puede Si se puede robar Este juego está lleno de magia Me encanta Oh, ¿qué hago? Unas latas Qué bonitas que son ¿Qué sé yo? ¿Le puedo tirar una lata a la cabeza? Ah, usar a Alice Ok Necesito que me ayudes ¿Ves esas latas allá? Quiero que vayas y las tires al piso ¿Que las tire? ¿Para qué? Por favor Tú confía en mí Yo me hago la boluda ¡Fue la mocosa! ¡Arréstenla! Hola, buenas noches ¡Oh Dios, funcionó! ¡Detroit become winona! ¡Ay, fue buenísimo! ¡Ay, pobre chico! El viejo truco de la lata ¡Mierda! Ya tenemos efectivo Me usaste para robarlo ¿Cómo pudiste? Me voy a fustificar Ese robo fue lo más Nada, quiero seguir explorando A ver si ahora podemos asaltar a alguien ¿Puedo volver y robar más? ¡Ay, no me deja! Una casa abandonada Al menos estaremos secas Cara, no me gusta este lugar Ah, que no te gusta No solo vamos a dormir acá Vamos a vivir acá Un auto abandonado Ah, prefiero la casa Uh, mirá que conveniente Abrición alambril completada Dale, nana Apurate Bueno, mételo una patada Ya se va a abrir Confía en mí Alice ¡Alice! ¡Oh, señor! Es peor que un gato esta nena Seguro huyó No quiere saber más nada de mí ¡Oh Dios! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Visitantes Ralph no quiere a los visitantes Podrían lastimarlo ¿Ves? Todos me conocen en este juego Todos los humanos quieren lastimarnos Pero Ralph no dejará que vuelvan a lastimarlo No, no nos dejará ¡Oh Dios! Solo es una niña No te hará daño ¿Una niña? No es una niña Sí, no es una niña Es un dolor de cabeza Las visitas son peligrosas Mira Lo que le hicieron a Ralph Ah, mira Me chupa otro huevo Pero bueno Voy a insistir Quiero estar cerca de este chiflado Me trae buenas vibras Disculpen a Ralph Todavía se le dificulta controlarse a veces Ah, ¿vos decís? Pueden quedarse si quieren Ralph no les hará daño Sí, de una Solo esta noche ¡Oh, señor! Está muy chapita Pueden acomodarse aquí Ralph se irá a la otra habitación Quisiera quedarse con ustedes Pero está ocupado Ocupado planeando cómo matarnos Solo es una noche, Alice ¡Ay, me odia con todo su sed! Prepara una cama para Alice ¡Y no se la puede armar ella! ¡Todo yo! ¡Todo yo! Ok, a Ralph le dio el atacazo artístico ¡Ay, Dios! Esos símbolos ¿Por qué los escribes? No lo sé ¡Ah, bueno! No es mucho, pero estarás calientita ¡Y calientita! ¡Me encanta esa palabra! ¿Por qué no me quería? ¿Quién, yo? ¿Por qué siempre estaba enojado conmigo? ¡Ah, habla de todo! Te juro, pensé que hablaba de mí ¿Por qué no pudimos ser felices? Porque yo estoy a cargo de este gameplay Y nadie va a ser feliz No me dejarás, ¿verdad? Promete que nunca te irás Nada, ni en pedo No sabemos qué va ¿Estaremos juntas por siempre? Te dije que no, nena pesada ¡Ay, no me abraces! ¡No! ¡Fuchi! ¿Pero cómo dormir? Si eres un androide No necesita dormir O sí Ay, yo qué sé ¿Y ahora qué sucede? Reiniciar ¿Eh? ¿Este es Marco? ¡Ay, yo ya lo daba por perdido! ¡Arre Terminator! Bueno, mi diagnóstico Es que estoy un poco chobosta ¡Ay, bien! ¡Qué suerte! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Listo! Escapa del vertedero ¡Ah, jodeme! Mira, después de años De jugar de Walking Dead Algo me dice que ese coso Se va a mover ¿Ves? Te dije Hay un lugar donde podremos ser libres ¡Encuentra Jericó! ¡Encuentra Jericó! ¿Qué fue eso? ¡Fue genial! ¡Encuentra Jericó! Y ahora supongo Que las manos se van a mover O algo Boludos más predecible Este juego ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡A la concha de tu hermana! ¡Sóltame! Oh, ahora voy a tener Que estar buscando Cada mierdita que me falta Ay, mirá Tengo ojitos bicolores Ahora soy cool ¡Uy, la p*** madre! ¡Mis oídos! ¡Ah! I'm singing in the rain ¡Re pesada! ¡Oh, bien, llegué! ¡Ay, qué gesto es ese! ¡Ay, le duele la cabeza! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, pero no te suicidés! ¡20 minutos! Estuve para sacarte de ahí ¡Ah, no! Se sacó la lucecita ¡Ok! Mi nombre es Marcos ¡Ah, no era Rodolfo! ¡Oh, qué fachero! ¡Por favor! Hola, Connor Encuentra a Amanda Y si no quiero ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ah, se enojaba por todo ¿Es Amanda? Hola, Amanda Sí, parece que es Amanda Felicidades, Connor Eh, gracias Y lo interrogaste De una manera muy astuta ¡Pero si fue una payasada! ¡28 puñaladas! El Eh Teniente Anderson Fue asignado oficialmente Al caso de divergencia ¿Qué opinas de él? Eh, no sé ¿Intrigante? Creo que es irascible Y socialmente inadaptado Todos los personajes De este juego Son socialmente inadaptados Boludo ¿Qué tiene Amanda ahí? Es como que se pegó Estos tatuajes Que venían con el danonino Busca al Teniente Anderson Oh, Dios Acabamos de nuevo ¿Tiene autorización? Sí Ah, ¿por qué papadeaba así? ¿Se le metió una basurita? La, 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 la O va, boludo ¿No es Todd? Ah, sí, es Todd ¡Lol! ¡Oh, menta! Eh, no me ignores Aún no me olvido De lo del espagueti Aunque sea Llévate a Alice Che, se me acaba de ocurrir Una idea millonaria Podrían hacer un spin-off de Todd Y llamarlo Detroit Become Drogas Disculpe ¿Sabe a qué hora Llega el Teniente Anderson Normalmente? Depende de dónde Haya estado anoche Si tenemos suerte Llegará antes de mediodía Vaya Pero qué hombre Tan responsable Soy como un nene Esperando a su papá En la escuela La estoy pasando muy bien Llama a Hank Anderson Hola, soy Hank No estoy por el momento Deja un mensaje Si eso te excita Pero no esperes Que te devuelva la llamada Bip ¿Cómo lo sé? Boludo, es lo más Sí, déjale un mensaje Dale A ver, voy a esperar un poquito Arre Facebook San Bernardo Uva, Hank Es un hombre lobo Dios mío Hola Qué gusto volver a verlo Teniente Ay, Jesús No, soy Connor Yo te sigo a todas partes, bro No te preocupes Cada día me llegan 10 casos nuevos Relacionados con androides Antes teníamos incidentes Aislados Como ancianas Que perdían A su criada androide Y mierda así Pero ahora Tenemos reportes De ataques Y hasta homicidios Como el del tipo De anoche Ya dejó de ser Un problema Solo de Cyberlife Ahora es una Investigación criminal Y tenemos que encargarnos Antes de que esto explote Soy el policía Menos calificado Del país Para este caso Tiene razón Carajo de androides Jeffrey Apenas puedo cambiar La configuración De mi teléfono Ok, boomer Hank, estás comenzando A fastidiarme Eres teniente de policía Se supone que debes Hacer lo que te diga Y mantener Esa boca cerrada ¿Sabes qué palabra Tras en esta boca Para ti? Ok, ok Man, esta es la mejor Pelea que vi en mi vida Y el doblaje Le da el toque De genial Todo está bien Voy a ser optimista Estoy muy honrado Por estar en el equipo Le aseguro Que daré lo mejor Cierra la puerta Cuando salgas Ahora que somos compañeros Sería bueno Poder conocernos mejor Sí, podemos ser La versión en drogas De Starkey Hutch Tiene un perro ¿Cierto? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos en su silla A mí me gustan ¿Te gustan los pelos En la silla? ¡Marrano! Sumo Se llama Sumo Ay, qué lindo nombre No me interesa No me interesa Eh, pará Alto ahí Es cara, boludo No El demandante afirma Que fue violentamente Atacado por su androide Fue necesario Tom maltrató un espagueti Me encanta Como en el informe No aparece nada de Ali Boludo Nadie la quiere Voy a ser agresivo Si la situación No le viene bien Teniente Debería pedir Que lo releven De sus deberes Y dejarme trabajar Con alguien más Sé muy bien Lo que debo hacer Así que guarda Tus consejos Y no te metas En mi vida Ay, imbécil Ey Ahora voy a amenazarlo Oh, señor Yo debería ser terapeuta Escucha, idiota Si fuera por mí Te tiraría completo A la basura Y te prendería fuego Ay, odio Teniente Disculpe por interrumpir No te hagas drama Se está expresando Ah, no importa Que hagas Han que está enojado Bien Seguimos con cara Y no con barata Revisar Nena, ya te moriste No, aún respira Alice Tengo un regalo Uh, plata Toda mía Soy millonario, boludo Estoy divina Oh, yo me quería ser rasta No se vale Ay, no No, ahora soy Hanna Montana No Pelo negro De una Quiero ser emo Estar con Alice Me deprime Y ya no tengo más lucecita LED Nice Podría pegarme un baño Ya que estoy Hay una mano en la bañera Eh Oh my god Bueno Eh Yo me voy Que descanse en paz Uh, la cana Está Connor No, qué bardo Qué bardo, boludo ¿Y cuál es tu conclusión, Sherlock? Tal vez no esté muy lejos No, se rearmó Alicia, movete Ah, cierto Que estábamos con el chipladazo este Uh, Dios Que cazó una marmota, boludo Para dejar atrás el malentendido Ralph cocinará Arrepiola No, igual yo solo como cosas gourmetes Vengan a sentarse Sí, de una Será genial Suculento Boludo Esta nena la cagó un elefante Papá, mamá, hijita Disculpa ¿Qué flayaste, capo? No me quiero comer eso ¿Qué dijo? Ay, quiero botonearla Pero también quiero que coma esa barbaridad Quedará suculento Mmm, qué rico Tiene vitaminas Adelante Come Come Ay, no puedo Buenísimo Voy a mejorar la situación Hablando del cadáver En el baño No, ya estaba así cuando Ralph lo encontró Che, vos sabés que no te creo Voy a amenazarlo Atrás Tengo un cuchillito de manteca Y no temo usarlo ¿Hay alguien en casa? Uh, ah, Connor Uh, ah, controlo a Connor No, qué maravilla Ralph, solamente quería ser gentil Quería ayudar más ¿Dónde está? Se escapó por la puerta de atrás Ralph, botón Oh, Dios Qué épico Qué épico Ay, yo Ay, qué épico Y ahora llevo a la nena al tráfico Esto no va a salir bien Au ¿A dónde vas? No puedo dejar que escape No lo harán Jamás llegarán al otro lado No me puedo arriesgar Vas a hacer que te maten Perdón, Hank Mis ganas de pelo estudiar son más fuertes Dios Dios, Dios No sé cómo hice eso Dios a gamer Ay, no Y la empujé hacia los autos Y la empujé hacia los autos Pueden dejar un like Pueden dejar un like Suscribirse Y compartirlo Muchas gracias por ver el video Y sin nada más que decir Los quiero un montón Hasta la próxima Melucines Bye 28 puñaladas 28 puñaladas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!